Lecciones Morales ¿Sabías que Proverbios 27 nos proporciona una visión rica de la sabiduría en las relaciones y la importancia de la humildad en nuestras vidas? Nos recuerda la necesidad de ser prudentes en nuestras acciones y decisiones y subraya que todo debe estar arraigado en el temor a Dios. Enfatiza la idea que la corrección y el consejo de amigos de confianza son valiosos. El versículo 9 dice El aceite y el perfume alegran el corazón y el suave consejo del amigo al hombre. Esto sugiere que buscar y aceptar consejo de amigos es beneficioso para nuestro bienestar emocional y espiritual. También aconseja ser humilde y modesto en lugar de vanidoso y arrogante. En el versículo 21 se dice El crisol es para la plata y el horno para el oro y el hombre es probado por la alabanza. Esto sugiere que la verdadera prueba de nuestro carácter es cómo respondemos a la alabanza y la atención. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria podemos vivir de manera más justa, fiadosa y equilibrada, enriqueciendo nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!